Gracias. Y que también desde donde está, desde su trabajo como ingeniero, trabaja por las instituciones siempre. Y en verdad a mí me llena de orgullo que lo pueda hacer y que siendo muy joven se involucre en estas cuestiones que son muy lindas. Y en este día nosotros vamos a entregar más de 220 mil pesos a varias instituciones de aquí de San Javier. Y nosotros lo venimos haciendo en Román, en Alejandra, en Colonia Teresa, en Colonia Durán, en La Brava y en Cacique Arecaiquín. También en todo el departamento. Y cada una de estas ayudas tiene impreso un proyecto, un desafío, una oportunidad, una posibilidad. Y nosotros siempre nos prendemos de esos proyectos, de esos sueños, de esas posibilidades que llevan adelante muchas personas como ustedes en pos de mejorar la calidad de vida de quienes representan, en un caso alumnos, en otro caso profesores, en otro caso deportistas, en otro caso desde la fe, desde las iglesias, desde las distintas evangelios que trabajan en definitiva por la comunidad. Desde el deporte, desde el deporte, que hay varios clubes de San Javier que participan de la Liga San Javierina. Y podrá parecer poco, pero nuclea a más de mil jóvenes que cada fin de semana abraza el deporte. Y creo que eso ayuda también y va a favor de la vida y en contra de las adiciones. Me parece que es algo muy, muy bueno. Y nosotros también buscamos en cada apoyatura, en cada cuestión que llevamos adelante, la oportunidad para nuestros jóvenes. En mi caso, o en nuestro caso, en nuestra familia, que Lali haya llegado a ser ingeniero agrónomo de una familia humilde, como todos ustedes lo conocen, para nosotros es espectacular y nos sentimos orgullosos de él y de nuestros hijos. Y buscamos que los hijos de cualquier familia de San Javier también tengan oportunidad de estudiar, de ir a la facultad, de ir al instituto donde se forman tantos profesionales que después les cuesta, pero finalmente terminan con una salida laboral que en definitiva es lo que cuenta. Que uno se prepara de joven en la vida para después conformar una familia, pero especialmente en estos tiempos tan competitivos poder conseguir trabajo y eso es un desafío. Y nosotros somos amantes de la vida, amantes de las oportunidades, de poder luchar cada día aún en condiciones diferentes para lograr los objetivos que nos planteamos. Y nosotros sabemos que nuestra comunidad San Javierín es así también, que cada día busca en su trabajo, en su oportunidad, la posibilidad de encontrarse con ese futuro que todos añoramos, que queremos lo mejor para el otro, lo mejor para la familia y en definitiva entre todos, si trabajamos todos juntos, vamos a lograr lo mejor para todos San Javier, que es lo que amamos y lo que añoramos, realizarnos, estudiar, formar nuestra familia y el día de mañana morirnos en San Javier. Así que gracias por estar acá con nosotros en todo lo que ustedes lleven adelante, nosotros vamos a tratar de acompañarlos. y habíamos empezado una idea de ir a cada institución y lo venimos haciendo, estamos yendo, pero no llegamos, no nos alcanza el tiempo para ir a visitarlos y ver en qué están trabajando, qué están haciendo. Por ahí a la colonia francesa nos hemos llegado a escuchar algunas inquietudes, nos hemos llegado a Huracán, a Centrar, a algunos de los clubes, a la iglesia del Pastor Duarte, al instituto, a veces anduvimos por la escuela de educación técnica que también le entregamos un monto de 20.000 pesos que no está dentro de esto en el día de ayer y también en la escuela particular incorporada, la San Francisco también, para que terminen con toda la instalación que tiene que ver con la colocación de aires acondicionados y así con muchas inquietudes que nosotros de a poquito ponemos un granito de arena para que esa inquietud se pueda concretar. Así que con todo esto, con el agradecimiento porque el Lari lo está acompañando en este momento y acompañándolo a todos ustedes, les agradezco y los invitamos a seguir trabajando, luchando en cada una de sus actividades, que lo hacen muy bien y ustedes cada día producen que San Javier sea un poquitito mejor. Gracias, que Dios los bendiga. Bueno, comenzamos con la entrega de ayudas económicas del programa de fortalecimiento institucional. Con ASIR, San Javier, se le entregará 8.000 pesos para cubrir gastos de becas para alumnos. Recibe María Elisa, profesora de la Academia de Cultura Inglesa. Bueno, de parte de la Academia quería agradecer públicamente decir que el idioma levanta todas las barreras. Nosotros desde la Academia no solamente les enseñamos idiomas, sino además les enseñamos cultura inglesa y como a muchos chicos, los apoyamos en todos los sentidos. Somos un poco profesores, un poco amigas, un poco sostenes y estamos muy, pero muy orgullosas las profesoras de la Academia del rol y de la función que nos toca en esta comunidad. Así que muy agradecidos y seguimos desde la Academia acompañando y cuando quieran nos esperamos. Muchas gracias. Continuamos con el Templo Evangélico Asamblea de Dios. Recibirá 15.000 pesos para trabajo de refacción del Templo. Recibe el Pastor Oscar Tuarte. Buenas tardes, queridos vecinos, amigos. Quiero dar gracias en primer lugar a Pepe Boussero, mi amigo, mi compañero, en la cual nos honra la vez que va a visitarnos. Y con esto, Pepe, ya vamos a cumplir el sueño que teníamos de terminar en la parte de adentro que se estaba deteriorando. Y con esta ayuda vamos a terminar todo lo que hemos necesitado para mejorar el Templo donde muchas personas, vecinos de ustedes, se congregan allí, que estamos viviendo una vida muy, pero muy mala. Hoy ha cambiado, hoy ellos están bien para predicar la Palabra de Dios. Y llevar el Evangelio, porque el Evangelio no es una religión. Quiero recalcarles que es un cambio de vida. ¿No es cierto? Aquellas personas que no han dejado, que no pueden dejar la bebida como yo, era un hombre muy tomador, pero cuando llegó el Evangelio, puse mi granito de arena y Dios terminó la obra en mí. Y hoy puedo salir a predicar y decir que se puede cambiar. Se puede cuando uno se propone a dar una mejor de vida. Muchas gracias por todo, Lali, Pepe, desde ya muchas gracias. Y lo espero cuando quieran a cada uno de ustedes también. Muchas gracias por todo. El 14 de abril tenemos el aniversario. 6 años que inauguramos el Templo de allí. Muchas gracias por todo y que Dios bendiga a todos por igual. Continuamos con la Asociación Social, Cultural y Deportiva de los Empleados Policiales del Departamento San Javier. Recibirán 10.000 pesos para ayuda de la compra del tractor Pastero y recibe Silvio Iturria, presidente de la Asociación Social, Cultural y Deportiva de los Empleados Policiales del Departamento San Javier. Bueno, buenas tardes. Gracias, Pepe. Este es un convenio que habíamos hablado, ya que este año arrancamos hockey, el torneo, tenemos tres torneos durante el año, y arranca la liga de amistad y era mucho para una bordeadora que teníamos, entonces habíamos solicitado esta ayuda. Continuamos con la escuela número 6085, Inés Álvarez. Recibirá 8.200 pesos para la compra de la puerta de la dirección del establecimiento, recibe Gladys Gómez, directora de la Escuela 6085, Inés Álvarez. Bueno, agradezco infinitamente porque como toda institución, siempre hay que estar viendo las necesidades y tratando de que nuestra, que nuestro edificio se mantenga a pesar de los años que han transcurrido. Así que estamos tratando de siempre mejorarla y que el señor Pepe nos está dando un amado no continuamente. Muchísimas gracias. Pusimos aire acondicionado también en la escuela con eso. Continuamos con la capilla Nuestra Señora de la Guardia. Recibe 18.000 pesos para la reparación de la sala continua a la capilla y edificación de baños. Recibe Aide, Minuti, Patricia Medina, integrantes del Consejo Económico de la capilla Nuestra Señora de la Guardia. Bueno, señor Senador, con una simple palabra gracias. Va encerrado todo este agradecimiento que tenemos hacia vos, hacia tu hijo, hacia todo el equipo que siempre nos ha estado dando una mano en el año 2017. Y ahora con esto, para seguir continuando con los arreglos de la capilla, hacer unos baños que son muy necesarios. Así que con esto, muchísimas gracias. Y bueno, vos siempre nos visitás en la capilla, así que simplemente gracias. Ellos, junto con el Padre Luis, están ante un gran desafío de hacer el primer festival de la torta frita y la diversidad cultural. Y es un desafío enorme que tienen para el 6 de mayo. Bueno, continuamos con el Club Atlético Huracán. En básquet recibirá 35.000 pesos para gasto de participación del torneo federal. Recibe Santiago Alesio, integrante de la subcomisión del Club Atlético Huracán. Buenas tardes. Bueno, de más está repetir el agradecimiento que tenemos con Pepe por toda la colaboración que hace con el club, en este caso con el equipo mayor de básquet, a través de este aporte y a través de otras gestiones que nos ha ido acompañando. Bueno, y por suerte hemos llegado a buen fin. El trabajo que se hace con el equipo de mayores, nosotros siempre esperamos que repercutan las divisiones inferiores. Y gracias a Dios, eso se está dando. El Club Huracán tiene todas las, menos U19, ¿no? Pero además desde Escuelita hasta U17, los chicos van a participar en el torneo de la Asociación Reconquistense y la categoría U17 en el torneo federativo en donde se han inscripto 50 equipos de la provincia de Santa Fe. Así que agradecidos, Pepe, nuevamente y esperamos que nos sigas acompañando. Muchas gracias. Continuando con la entrega de ayudas económicas por medio del programa de fortalecimiento institucional, el Club Barrio San Francisco recibirá 4.500 pesos para gasto de participación de la Liga San Javierina de Fútbol recibe Roberto Bogari, integrante de la comisión de la participación de la Liga San Javierina de Fútbol. Bueno, buenas tardes. Y bueno, Pepe, muchísimas gracias por esta ayuda. Gracias por apoyar a todos los equipos de barrio que hay en San Javier. Al LALI, a quien lo conozco de chiquito, también nos creamos juntos. Y bueno, muchas gracias por la ayuda que nos dan. Son de la misma categoría con el LALI. Continuamos con el Club Central San Javier en la categoría básquet. Recibirán 25.000 pesos para gastos del torneo Copa Santa Fe. Recibe Gustavo Favot, presidente de la subcomisión de básquet. Bueno, buenas tardes a todos. Otra vez un agradecimiento más, Pepe, porque con tu apoyo siempre hemos estado, has estado junto a nosotros colaborando con la actividad del club, principalmente de básquet. Y bueno, ya quedamos afuera, pero esto nos va a ayudar para empezar el inicio para este nuevo año. Continuamos con el Club San Roque San Javier. Recibirá 15.000 pesos para compra de materiales de construcción para arreglos edilicios. Recibe César González, presidente del Club San Roque San Javier. Gracias. Bueno, buenas tardes. El agradecimiento de la comisión directiva del Club San Roque y el mío propio por esta colaboración que la vamos a ocupar para techar los baños, que es lo que nos está faltando. Porque las otras cosas, gracias a Dios, tenemos, nos faltaba el techo. Muy agradecido por tu colaboración y esperamos que nos siga colaborando con nosotros y te invitamos también a visitar nuestra instalación. Con un partido pendiente. Continuamos con el Club Social San Javier. Recibe 15.000 pesos para arreglos de sanitarios y el salón de fiesta. Recibe Roberto Nacimbera, tesorero del Club Social. Buenas tardes. Como integrante de la comisión directiva del Centro Social San Javier, quiero hacer un agradecimiento especial al señor senador Pepe Baucero, porque siempre nos está dando una mano con las ayudas económicas y gracias a eso hemos hecho muchos arreglos en el club. Y últimamente terminamos de hacer un baño para varones, que lo único que esperamos es que algún día puedas hacer la entrega de subsidios en el Club Social y te lo queremos mostrar y te lo vamos a agradecer también personalmente. Muchas gracias. El Club Social a nosotros nos vio crecer. Mi papá hace 50 años atrás fue mucho tiempo bufetero del Club Social. Y ahí nosotros somos pibes, chicos, y aprendimos a hacer mozos y a conseguir mozos para poder jugar al babi que se jugaba en la iglesia, porque si no conseguíamos mozos los jugadores tienen que atender. Pero de Club Social tenemos grandes recuerdos y la próxima, si Dios quiere, lo vamos a hacer ahí, Beto. Continuamos con Dal, Danza y Alma de la Escuela de Danzas. Recibe 8.000 pesos para la colaboración del primer encuentro interprovincial de danzas. Recibe Cristian Mendoza, director de la Escuelita de Danzas. Hola, buenas tardes. Yo le quiero agradecer a ambos de esta ayuda. Nosotros ya lo hicimos, lo hicimos posible en febrero a esto. Fue algo lindo, grande, San Javier no se había visto. Y con esto nos ayuda a apostar un poquito más para hacer algo más. Por la danza, por otras danzas. Lo que nosotros hacemos es diferente. Acá no se baila, acá hay cosas de ese tipo de cultura que no se ve. Nosotros buscamos eso. El folclore se está perdiendo y estamos intentando retomarlo también, a pesar que nosotros hacemos otro tipo de danza. Así que, no sé, gracias por esto. Gracias. Continuamos con el Club Atlético Federal. Recibirá 5.000 pesos para gasto de participación de la Liga San Javierina de Fútbol. Recibe José Luis González, integrante de la Liga San Javierina de Fútbol del Club Atlético Federal. Gracias, agradecerle al senador y a su grupo de trabajo por esta ayuda. El Club Atlético Federal hace 3 años que inició ya su participación. Gracias a Dios estamos trabajando precisamente con ayuda, en este caso, con la del senador. El año pasado hemos adjuntado a nuestro club las categorías infantiles, de las cuales ya están participando. Y bueno, sin estas ayudas sería imposible, ya que tenemos chicos de las colonias, de Colonia Teresa, de Colonia Francesa, de San Joaquín. Y todos necesitan elementos, indumentaria, y ese es el trabajo. Es un grupo chico que estamos, pero estamos creciendo gracias al apoyo de gente como el senador y de personas particulares. Muchísimas gracias por estar siempre, sobre todo con el deporte. Gracias. Continuamos con el Deportivo La Vía. Recibirá 8.000 pesos para el equipo completo de fútbol. Reciben Leonardo Aguirre, técnico del equipo, y Cristian Luna, jugador del Deportivo La Vía. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, vengo en representación del Grupo Deportivo La Vía, quien inició este año. Y esta ayuda que nos da el senador va a ser de mucha utilidad para el equipo. Porque lamentablemente empezamos sin nada, con el orgullo y con la fe y con las ganas de poder hacer un buen torneo. Porque en la Liga San Javerina cuesta. Últimamente trae cara y no se puede hacer beneficio los 30 equipos, pues la situación tampoco acompaña. Así que quisiera agradecer, un poco nervioso, pero quiero agradecer. Muchas gracias, senador, en nombre de todo el grupo Deportivo La Vía. Muchas gracias. Continuando con la entrega de ayudas económicas, la escuela número 436, José de San Martín, recibirá 10.000 pesos para arreglos del comedor escolar y recibe Patricia Estrada, directora de la escuela 436, José de San Martín. Bueno, en la escuela el año pasado se estuvieron haciendo obras que hizo el gobierno de la provincia y cuando el senador nos visitó le comentamos que habían quedado algunas cosas pendientes porque como suele pasar cuando el edificio es viejo, se empieza a romper y surgen algunas cuestiones. Y bueno, entonces le pedimos esta ayuda para terminar porque en nuestra escuela comen más de 500 chicos, se provee el servicio alimentario al Jardín Martín e Irinea y como 80 chicos van de escuelas secundarias. Entonces queremos dejar la cocina lo más funcional posible para que los asistentes escolares puedan trabajar de la mejor manera porque son muchas las raciones diarias que se están llevando a cabo. Y como siempre el senador nos dice que sí en todos los proyectos que tenemos en la escuela, así que muchas gracias por acompañarnos siempre. Nosotros con esta escuela fue la primera que le pusimos aire acondicionado a todas las aulas y al comedor, trabajando juntos, nosotros hicimos algunos aportes, pero la cooperadora trabajó mucho y no nos quedó ninguna aula sin que tenga aire acondicionado. La escuela chica, sí. Bueno, continuamos con el Instituto del Profesorado Número 15, doctor Alcides Greca. Recibirá 10.000 pesos para cubrir gastos de organización de taller para docentes. Reciben Alicia Piguín, directora, Aldana Adat Abad, profesora del Instituto del Profesorado Número 15, Alcides Greca. Bueno, queremos agradecer al senador porque siempre está presente, cada vez que lo necesitamos, venimos y él siempre nos dice que sí. Este dinero, como recién dijo Mari, está destinado a una capacitación que se va a llevar a cabo en San Javier para todos los docentes y profesionales de la localidad y zona. Sí, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Como bien decía la directora, la educación nunca es un gasto, es una inversión y esta inversión va para todos los sanjavierinos, no solamente para los alumnos del instituto, para nuestros alumnos, sino también para los docentes de toda la localidad y la región porque estamos proyectando y vamos a concretar una jornada de capacitación donde nos va a visitar en San Javier un médico y profesor universitario muy afamado que ha realizado innumerables publicaciones y ha editado un libro últimamente sobre el aporte de las neurociencias al ámbito educativo. Así que estamos muy agradecidos, valoramos mucho y agradecemos este aporte. Lucas Raspalpa. Nosotros lo hemos declarado de interés de la Cámara de Senadores al evento, en su momento le vamos a hacer la entrega del diploma que acredita y la verdad que con Aldana telefónicamente trabajamos para que esto pueda ser posible y gustoso de poder ayudarlos en esta capacitación que nosotros entendemos que hoy la cabeza pasa a lo mejor por otras cosas y el docente tiene que estar preparado para esas nuevas inquietudes que tienen los niños y que tenemos todos de alguna manera. Felicitaciones. Como lo dijo el senador, ha sido declarado de interés en la Cámara de Senadores. Continuamos con San Roque Fútbol Club, recibirá 3.500 pesos para pago de inscripción de la Liga de Fútbol, recibe César Ferreira, delegado del Club San Roque. Bueno, gracias Pepe por ayudar al deporte de San Gabriel. Nos conocemos hace mucho, siempre del contrario, pero nos conocemos. Bueno, te agradezco porque esto es de gran ayuda para los hijos. Felicitaciones por lo que hacen, es cierto, yo jugaba en Huracán, yo jugaba en Central, yo jugaba en otro equipo, yo jugaba en 25, nunca jugamos compañeros. Continuando con la Sociedad Rural San Javier, recibirá 1.000 pesos para cubrir gastos de la Liga Independiente de Vole, recibe Mateo Kogel, integrante de la Comisión de la Sociedad Rural San Javier. Bueno, buenas tardes, gracias por el apoyo para este nuevo proyecto que justamente es Vole, un deporte poco conocido, y esto nos ayuda a que participemos de una liga que tiene muchos gastos, viajes, y bueno, promover el deporte y ojalá se siga sumando gente. Nosotros, este es un aporte inicial porque nos hemos comprometido a ayudarlo durante el transcurso de todo el torneo. Continuamos con el Club El Costerito, recibirá 7.000 pesos para el juego completo de camisetas. Reciben integrantes del Club El Costerito. Muchas gracias, porque nos hacían falta las camisetas, y gracias Pepe por todo. Esto es lo que nosotros decimos, ve, si en cada barrio, si en cada lugar hay gente que apueste al deporte, como una posibilidad de sacar a los jóvenes y a los niños de las malas adiciones, la cosa la vamos a encaminar si Dios quiere. Y el valor que tienen ustedes al frente de las instituciones es tremendo. Así que gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La última entrega es para la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Asistenciales y de Vivienda de San Javier Limitada. Recibe 15.000 pesos para cubrir gastos de ese pelio. Recibe Marcelo Arredondo. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo ahí la locutora, es para costear gastos de familias que a veces no están en condiciones de cubrir un costo de servicio de ese pelio. El senador siempre está presente para darle una mano. Así que muchas gracias, Pepe, al igual que con la Cooperativa también. Muchas gracias. La Cooperativa realmente es solidaria porque nosotros, cuando hay gente que está gente que realmente no puede pagar un servicio, le llamamos y nunca jamás, ni por un cajón, ni por una sala, nos han dicho que no. Gracias. Bueno, agradecemos a los presentes y a los medios en esta nueva entrega de ayudas económicas del programa de fortalecimiento institucional. Hoy se entregaron 221.700 pesos. Y bueno, ayer entregó 20.000 pesos, como lo había dicho, para la escuela técnica, 7.000 pesos para la escuela San Francisco. Un total de 248.700 pesos, donde son aportes no reintegrables. Y aparte de esto, nosotros también hacemos algún tipo de ayudas sociales, algún emprendimiento, nos permite el programa por ahí comprar alguna herramienta, como lo hacemos constantemente. Y ahora, en media hora, vamos a ir al barrio Santa Rosa, donde vamos a firmar un convenio con tres familias, que le vamos a cambiar el techo a tres casas que se llueven. Son de un programa que lo hizo Adrián Simil cuando era intendente, así que ya hace unos cuantos años. Lleva una cantidad importante de techitos que la familia humilde por sí sola no la puede hacer. Nosotros ya cambiamos tres y ahora vamos a hacer un convenio con tres familias más también. Y gracias, gracias a ustedes. Gracias al senador José Baucero, gracias a Lali Baucero por estar presentes. Y bueno, a todos muchísimas gracias. Y bueno, esperamos otra entrega del senador por medio de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Buenas tardes.